Buenas, amigos y amigas, camaradas, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí me veis con el brazo en el cabestrillo este, porque bueno, hace unos meses tuve unos dolores Empezaba a tener unos dolores, tuve como una especie de lesión Y bueno, ya sabéis, la lista espera de la seguridad social, lo rápido que va Así que después de meses y meses, lo que era un pequeño dolor, pues se ha transformado en un problema Y aquí estoy, pero bueno, como hace tiempo que no lo veíamos, digo bueno, da igual Así también me sirve un poco para denunciar la situación que se produce en la seguridad social Y antes de empezar, antes de empezar con el tema, antes de empezar a estudiar Bueno, veréis también un escenario un poco distinto Nos hemos mudado mi pareja y yo a otra casa Y antes de nada, quiero haceros una reflexión sobre todo esto de la seguridad social Hace unas semanas, cuando todavía podía conducir yendo al hospital Me encuentro en una valla de esas publicitarias, ahí al lado de la carretera Un anuncio de Vox que pone, lo tengo por aquí puesto, con exclamación, pone Con Vox a los ocupas una patata en el culo y fuera en 24 horas ¿Vale? Ese era el gran mensaje que los amigos de Santiago Abascal tenían que darnos Entonces luego me quedé pensando, digo, con todo esto que me está pasando en la seguridad social Con lo que tarda en poder ver a los médicos, al especialista, etc. Digo, ahora que todos los medios burgueses están hablando del problema que hay con las ocupaciones, etc. Digo, ¿cuánta de esta gente, cuando habléis con ellos, cuánta de esta gente de verdad Ha tenido un caso o conoce un caso cercano de personas, amigos, familiares que le hayan ocupado la casa? ¿Y cuántos en cambio tienen problemas con las listas de espera de la seguridad social? ¿Cuántos tienen problemas que los están explotando en las empresas? ¿Y cuántos tienen problemas de que han sufrido despidos injustos o cualquier tipo de abuso en las empresas? Porque yo conozco muchos y luego cuando iba hablando con esta gente se quedaban así muertos Porque decían, es verdad, no conozco, pero está saliendo mucho por la tele, está saliendo mucho por la tele Bueno, veremos que eso es la superestructura, luego lo veremos un poquito Y ahora nos vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Adelante Aquí estamos en la nueva sala de estudios Pero antes de proceder, dejadme que os diga una cosita con respecto al tema seguridad social Y nuestro amigo Santi y sus amigos Y es que no quiero decir, con lo que he dicho anteriormente, que no ocurra Que no hayan casos de familias trabajadoras que en su segunda vivienda, o incluso en su primera vivienda Porque se tienen que marchar y ausentarse por cualquier motivo Vengan desarmados y ocupen su casa O incluso bandas profesionales preparadas para ello No quiero decir que ese problema no exista Lo que quiero decir es que está suprarrepresentado Está totalmente inflado en los medios burgueses de derecha Precisamente para meter miedo a la población Para dividirnos Y para que las compañías de seguro Para las compañías de alarmas Hagan su agosto todo el año Y para que partidos políticos tan civilizados Y tan bien hablados como el de Santi Y sus amigos Consigan votos, ¿de acuerdo? Bien, y todo esto me lleva al tema de hoy Que son las relaciones de producción Las fuerzas productivas La base y la superestructura Que son términos marxistas fundamentales Las relaciones de producción Son las relaciones que establecen los seres humanos en cualquier sociedad Según la economía que hay en ese momento Según qué tipo de economía sea Y son relaciones que son ajenas a su voluntad Que ya están allí cuando ellos llegan Cuando nosotros nacemos Uno no elige si quiere ser un trabajador asalariado Un capitalista Un terrateniente Pero ya la sociedad funciona así Tampoco elige ni siquiera que existan esos roles Cuando llega Cae en una familia trabajadora Cae en una familia de terratenientes Y a raíz de eso Se despliega toda una serie de vidas En torno a esos roles sociales Y esas relaciones no se afectan profundamente Por ejemplo, no es igual Cómo trata a una persona A su jefe Del cual depende su sustento Si cuenta algún chiste malo Si a lo mejor le habla un poco mal Que cómo le hablaría si fuese un igual Si fuese un trabajador igual que él Por ejemplo Esto ha pasado siempre en la historia ¿Y qué son las fuerzas productivas? Pues es todo el desarrollo tecnológico Científico Cultural Material Que hay en una sociedad En un determinado momento Histórico Y esas fuerzas productivas Son necesarias Para que hayan unas determinadas relaciones De producción O sea, para que haya un determinado Modo de producción económico ¿De acuerdo? Por ejemplo Si la maquinaria Si la máquina de vapor La máquina de ailar Etcétera El capitalismo hubiera sido imposible Era necesario Que existiese esa tecnología Para que el capitalismo Se pudiera desarrollar Y precisamente entender Que esas condiciones materiales Condicionan la forma de pensar Del ser humano Es el materialismo histórico ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo Desde el idealismo En suposiciones más extremistas Piensan que el hombre Que el ser humano Que la mujer Que sea Se puede autodeterminar ¿Vale? Que no da igual Donde nazca Es lo típico Del Shivales triunfas ¿No? Da igual Donde nazcas Da igual que nazcas En Etiopía En la familia más pobre Que naces En Nepal En un barrio chungo De Kathmandú Y eres el mejor director de cine Pues va a llegar Spielberg Y te va a apadrinar Y entonces vas a triunfar Eso es su mundo Pero en cambio Nosotros sabemos Que eso no es así Cualquier persona Con su sentido común Sabe que las condiciones materiales Efectivamente Condicionan por completo Su vida Eso es el materialismo histórico Eso más Lo que ahora vamos a ver Por ejemplo Vamos a analizar Desde la perspectiva Del materialismo histórico Un fenómeno muy común En nuestra sociedad De hoy en día El narcisismo Muy presente No solo en la juventud ¿Por qué ocurre este narcisismo? Pues ocurre Porque tenemos una tecnología ¿De acuerdo? Unas fuerzas productivas Suficientes Que nos permiten Tomar fotos De nosotros mismos Tenemos unos móviles Que tienen dos cámaras Una de ellas es el selfie Que nos permite tomar fotos A un precio Prácticamente inexistente Entonces ¿Eso qué hace? Fomenta también Junto con las redes sociales Etcétera Fomenta Ese narcisismo Que hubiera sido imposible Con la tecnología del medievo En el medievo Por ejemplo Las únicas personas Que podían tener Una imagen Perenne De su cara Se podían ver en el espejo O en un manantial Que podían tener eso Eran las personas De la aristocracia De la nobleza O la burguesía incipiente Que tuviese suficiente dinero Suficientes recursos Para contratar a un pintor Y que dejase puesta Su rostro En un sitio Pero ahora eso Lo tenemos así Entonces este narcisismo Es propio De el desarrollo Desarrollo tecnológico Que tenemos actualmente Por tanto vemos Como esas fuerzas productivas Esa tecnología Condicionan nuestra forma de ser No es que de repente Por arte de magia Todas las generaciones De ahora sean Porque ellas quieren Y se autodeterminan No sabemos que les ha pasado Les ha entrado un virus Son más narcisistas No se explica Por esas condiciones materiales Que rodean El ser social de la persona Eran narcisistas Los reyes y los nobles Que se hacían cuadros Que salían ahí bien Con su escopeta Con su caballo O Napoleón ahí En los Alpes Eran narcisistas Podían ser narcisistas Pero un campesino Podía ser narcisista Podía estar Podía tener ese narcisismo visual Evidentemente no Así las fuerzas productivas Determinan las relaciones de producción Y diréis Pero bueno Vaya ejemplo más pavo Que has puesto John Con el Instagram Bueno No considero que sea pavo Pero Vamos con algo más serio Pensáis que podría haber Mercado Mundial Si la tecnología De los transportes No estuviese tan desarrollada El transporte Influye en el precio Final de la mercancía En el valor En el tiempo de trabajo Socialmente necesario Que tiene Ya sabéis que Valor de cambio No es exactamente igual Que el precio Pero es aproximado Para que nos entendamos En este punto De los capítulos Entonces Si el transporte No fuese tan barato No existiría El mercado mundial Antiguamente Al final del medievo Al principio de la edad moderna Lo que se producía Había un mercado mundial Pero de lujo Para las clases pudientes Pero ahora Tenemos un mercado mundial Que afecta A la totalidad De las clases Y afecta A la clase productora Afecta A los trabajadores Todo lo que nos rodea Está hecho En diferentes partes Del mundo Todos tenemos Pues a lo mejor Unos auriculares Hechos en Estados Unidos Una camiseta Hecha en manglades Un ordenador Fabricado en Vietnam O tenemos incluso Los amantes De la banderita Monárquica española Pues tienen su telita amada La tienen a lo mejor Confeccionada en China E incluso por ejemplo En algunas mercancías Como por ejemplo Los coches Cada una de sus partes Ha sido producida Por trabajadores De distintos lugares Del mundo Entonces precisamente El mercado mundial Fue un progreso Necesario En el capitalismo Para luego poder Construir al socialismo Porque ese mercado mundial Nos relaciona a todos A todas las clases Trabajadoras del mundo Hace que seamos Interdependientes Y por tanto La revolución socialista Solo podrá ser De verdad Mundial Porque una vez Que se toque Una pieza local Estás tocando Intereses geopolíticos E inversiones de fuera No hay forma De no hacerlo Por tanto No hay forma De hacer una revolución Que sea solo nacional Por supuesto Que hay que construir Organizaciones nacionales Regionales Etcétera Pero todo Con una perspectiva Internacionalista Y construyendo Esa organización Internacional O la revolución Será absolutamente Imposible Bien Pues según Marx y Engels Una vez que las Fuerzas productivas Alcanzan un nivel De desarrollo Las relaciones De producción Que hay Deben cambiar Deben saltar Entonces eso Se puede hacer De diversas formas Se puede hacer Con una revolución Desde abajo Como por ejemplo Fue en el caso De la revolución francesa En el paso Del feudalismo Del modo de producción Feudal Al modo de producción Capitalista O también Puede ser Una revolución Desde arriba Como ocurrió Con la revolución Meiji En Japón Sobre 1868 Donde Las propias Elites japonesas Incluido El emperador Entendieron Que el sistema Feudal De los Shogun Que había Era insuficiente Para enfrentarse Con el poder Extranjero Seguirá La película Esta No se llama El último samurai Y luego lo pongo Por aquí De Tom Hanks Que precisamente Como veían Que estaban desarrollando Una tecnología superior Y que estaba en peligro Sus propios intereses Pues entonces Decidieron Hacer una revolución Burguesa Desde arriba De acuerdo En este sentido Os recomiendo Un libro De Neil Davison Que voy a poner por aquí Que es muy interesante Bien Os voy a leer Una parte del prólogo A la contribución De la crítica De la economía política De Marx En 1859 Que estaba destinada A hacer su gran obra Pero fue el capital Y a la cual dedicó Muchos años De estudio de economía Bien En una parte Del prólogo Dice que Al llegar A una determinada Fase de desarrollo Las fuerzas productivas Materiales De la sociedad Entran en contradicción Con las relaciones De producción existentes O lo que no es más Que la expresión Jurídica de esto Con las relaciones De propiedad Dentro de las cuales Se han desenvuelto Hasta ahí Y ahora viene Lo importante De forma de desarrollo De las fuerzas productivas Estas relaciones Se convierten En trabas suyas No les dejan evolucionar Y se abre así Una época De revolución social Al cambiar La base económica Se revoluciona Más o menos Rápidamente Toda la inmensa Superestructura Erigida Sobre ella Muy bien Las clases dirigentes Japonesas En 1868 Se dieron cuenta Que tenían que cambiar Las relaciones De producción Tenían que cambiar La base económica Por supuesto Importando tecnología Que ellos no tenían ¿Para qué? Para no estar fastidiados Con la competencia Que tenían de fuera Entonces así Se cambió también Toda la superestructura Todas las relaciones Jurídicas e ideológicas Que mantenían El antiguo sistema feudal Tuvo que adaptarse Al sistema capitalista Que esa revolución Meiji Comenzó Bien Y ahora vamos Con un tema Que es muy polémico Especialmente Para aquellos Que el propio Neil Davison Llama marxistas políticos Aunque es curioso Porque para mí Neil Davison En parte sería Un marxista político Que son los marxistas Voluntaristas Los que piensan Que no es necesario El desarrollo De las fuerzas productivas Para conseguir El socialismo El comunismo Etcétera Que no Que todo es lucha de clases No hay El único motor de la historia Es la lucha de clases Cuando no es así Es el desarrollo De las fuerzas productivas Y por supuesto La lucha de clases Que ellas engendran Que ellas engendran Bien Entonces ¿Qué ocurre? Pues ocurre Lo que os voy a contar ahora Que es La sucesión De modos de producción Que ocurre En el mundo En orden cronológico Esto para los defensores De este marxismo político Y voluntarista Pues lo llaman De marxismo etapista Te ideológico Etcétera Yo voy a hacer una defensa Os voy a leer a Marx ¿Vale? Otra vez En el prólogo Del 1859 Dice A grandes rasgos Podemos designar Como otras tantas épocas De progreso En la formación económica De la sociedad O sea la base El modo de producción asiático El antiguo El feudal Y el moderno burgués ¿De acuerdo? Y antes del modo de producción asiático En otros textos De Marx y Engels Vemos que hablan Del comunismo primitivo ¿De acuerdo? Entonces digamos Que la sucesión Internacional De esos órdenes Igual que Antes del neolítico Está el paleolítico Pues Fue la siguiente Primero Comunismo primitivo Segundo Modo de producción asiático O despotismo comunal Como lo han llamado Otros autores masistas Más adelante Para no circunscribirlo Solo a Asia Porque se daba Por ejemplo En las civilizaciones Precolombinas En la maya En la azteca Etcétera Entonces Vuelvo a repetir Primero Comunismo primitivo Segundo Modo de producción asiático O despotismo comunal O hidráulico Siguiente Modo esclavista Que es al que él se refería Con modo antiguo Siguiente Modo de producción feudal Y siguiente Modo de producción capitalista Posteriormente a ellos Según Marx y Engels Después de una revolución socialista Había una pequeña fase de transición Se encontraría el socialismo Y posteriormente El comunismo ¿De acuerdo? En el socialismo Todavía habría desigualdades Entre las personas Mucho menos Que en el capitalismo ¿Por qué? Porque sería a cada uno Según su trabajo Entonces claro Si es a cada uno Según su trabajo ¿Vale? Uno puede decir Guay Eso es justo Pero claro A cada uno Según su trabajo No tiene en cuenta Que la naturaleza Es diferente En cada caso La naturaleza Es injusta per se Le da Distinta inteligencia A distintas personas Distintas capacidades Distintos talentos Entonces en el socialismo Sería a cada uno Según su trabajo Ya no habría un explotador Que te quita el plusvalor Que va concentrando el capital Que va concentrando la propiedad Etcétera Etcétera Pero sí que todavía Habría esta desigualdad Y en la fase superior Del socialismo O la fase superior Del comunismo Que es el propio comunismo Que podría ser Al cabo de siglos Cuando hubiese Un desarrollo tecnológico Tal Que permitiese Que la mayor parte De la población La mayor parte De su tiempo No, de toda la población La mayor parte De su tiempo Fuese tiempo libre Tiempo libre Bueno, pues en esta sociedad Comunista Ya sí que es A cada uno Según Cada uno Según su capacidad Y a cada uno Según su necesidad ¿Qué significa eso? Que incluso Quien tuviese más capacidad Como habría un desarrollo Ético tal Y tecnológico tal Esa persona Incluso Trabajaría más Daría más Al conjunto social Y las personas Que lo necesitaran más Pues personas Menos inteligentes Personas Que tuviesen Discapacidades Etcétera Recibirían más Porque la naturaleza Les ha legado Un legado Una herencia Precisamente Injusta ¿De acuerdo? Pero bueno Antes de ese comunismo Todavía tenemos que pasar Por la revolución socialista La fase de transición Y el socialismo En sí Entonces Estas a grandes rasgos Son las fases Que decía En más Recordamos Modo de producción El comunismo primitivo El primero Modo de producción asiático El potismo comunal O hidráulico El siguiente Esclavismo El siguiente Feudalismo El siguiente Capitalismo Todavía Desgraciadamente Vivimos Como todos sabéis Y el siguiente Sería Soterismo Y el siguiente El Todo lo que no podéis decir ¿No? Comunismo Que es el cielo En la tierra De hecho Hay críticos Del máximo Que dicen Bueno Lo que hacen los marxistas Es sustituir La teleología Cristiana Católica Protestante Del cielo En un mundo En una vida Del más allá Por el cielo En la tierra Que sería el comunismo Y lo cierto Es que el comunismo Sería el cielo Comparado con Este modo de producción Actual Pero bueno Como sería Para un esclavo Del imperio romano Compararse Con el modo de producción Actual A nosotros Nos parece A la gente Que pensamos más Y somos más críticos Nos parece una barbaridad Las cosas que ocurren En este modo de producción Y a una persona Del esclavismo Pues seguramente Le parecería una maravilla Que no tuvieras un amo Que fuera tu dueño Que tú fueses propiedad De alguien Pero para nosotros El comunismo Evidentemente Desde aquí Lo vemos en cielo Pero es algo Científicamente posible O por lo menos Así lo creemos Los marxistas Y no Sin buenos argumentos Muchos críticos Del marxismo Piensan Que en la historia No hay ningún Ni orden Ni concierto Que es una sucesión De batallas De egos De ambición De poder El hombre Su lobo para el hombre Lo típico ¿No? Jovesiano Entonces Bueno Esto sería una mierda Siempre Con perdón Y no iríamos Hacia ningún sitio No habría progreso Ni habría nada ¿No? Entonces Para ellos Todo es contingente Nada está definido Nada está determinado Etcétera Etcétera Cada uno puede hacer Lo que quiera Es como el caos Porque toda esta gente Incluso lo que hace Al final Es ignorar El desarrollo material El desarrollo biológico De la especie Y por supuesto El desarrollo Cultural y tecnológico Y llegan a posiciones Absolutamente Postmodernistas Como el feminismo Mainstream Actual Como la teoría Queer Como el animalismo ¿No? Al margen De que estemos Por supuesto A favor de Los derechos De las mujeres Los derechos Razonables De que los animales No sufran Y de que cualquier persona O puede abrir su sexualidad Como quiera ¿No? Pero Ellos Llegan a estas posiciones Donde incluso Invalidan la materia Y Que tú hables de materia Ya a ellos Les parece prácticamente Nazi Eugenésico ¿No? Porque para ellos Todo es cultura Todo es un Éter Vacío Donde cualquier cosa cabe Y no ven Y no ven que Hay una evolución Un desarrollo Material Constante Un desarrollo Palpable Para ellos Todo es Voluntarismo Y con ellos Se llega a absurdos Como que una persona Se puede autodeterminar Simplemente por querer De una forma subjetiva Puede decir Que es un hombre Aún sin serlo O una mujer Aún sin serlo Porque genéticamente El ADN En cada célula De nuestro cuerpo Pone si somos hombres Si somos mujeres Incluso el pequeño porcentaje Que hay intersexuales Que bueno Todo eso ya lo hablaremos En un futuro Porque es una caja de Pandora Pero os hablo un poquito De esto Porque sí que llega Al día de hoy Sí que llega A cuestionar Cuestionan incluso La realidad Cuestionan la materia Estamos llegando En una cultura Profundamente irracional Pese a que Es más tecnológica Que nunca En amplias masas De la población Está llegando Una ideología Una propaganda Superestructural De la clase capitalista Que fomenta Ese irracionalismo Ese hipervoluntarismo Que niega La realidad Y los procesos reales Que ocurren en el mundo Entonces a toda esta gente Decir Que todo tiene Un desarrollo material En cuanto hablamos A sistemas sociales Les parece La gran blasfemia Les parece Que eres un mecanicista Etcétera Etcétera Entonces Es mecanicista Es teleológico Decir que una persona A no ser que se muera En algún momento De su vida Primero tendrá Una infancia Luego te pasará Por la adolescencia Luego pasará A la juventud A la adultez A la vejez Y luego se morirá Todos los sistemas sociales Igual que los sistemas orgánicos Nacen Viven Se desarrollan Y llega un momento Que desaparecen Esto incluso Engels En la dialéctica De la naturaleza Lo hablaba Entonces esto es lo importante Entender Que todo tiene su desarrollo Y que todo tiene su fin Y su inicio Precisamente en esa dialéctica De la que ya trataremos En otros vídeos Porque si no Pondríamos esto muy complejo Pero esa es la idea Que quiero que sepáis Que hay una sucesión De modos de producción A nivel internacional Pueden haber pequeños retrocesos Pero la tendencia general Es que Si se pasa al capitalismo Ahora no de repente La gente diga No venga Ahora vamos a pasar Al modo de producción asiático O vamos a pasar al esclavismo No Porque ya Hay una producción Material Que no sustenta eso Hay incluso una cultura Que no sustenta eso Porque la gente diría Pero que me estás diciendo Que yo voy a ser propiedad tuya Bastante tengo Con trabajar en tu empresa Y que te lleves tú La parte más grande De lo que hago Entonces A los marxistas A los socialistas Comunistas Lo que nos queda por saber Es cuando La fruta del capitalismo Estará lo suficientemente madura Para cogerla Y pasar al siguiente sistema Cuando tendremos que cambiar El modo de producción Y por tanto También las relaciones de producción ¿De acuerdo? Por ejemplo No puede haber Socialismo sin capitalismo antes Es imposible Es absolutamente imposible Os imagináis En el medievo Con la dispersión Que había de la población Con la tecnología Que había La falta de transporte Que comunismo Que socialismo Se iba a poder hacer Cuando el socialismo Era global Era imposible Era necesaria La creación del mercado mundial Era necesaria La tecnología Que los propios capitalistas Desarrollan Por interés propio El proceso era manual Entonces llegaba un camión Se descargaba con una carretilla Las personas tenían que Soltar estos palés Tenían que colocar En unos sitios Y después Que tenían que consultar Los pedidos Y cogiendo unitariamente Todos estos productos Y entregarlos En estos momentos La preparación de pedidos Por utilización de robots Es perfectamente posible Con lo cual Ellos van cogiendo Los pedidos Optimizando el posicionamiento Dentro de la propia caja Y eso es real Necesitamos automatizar Todos estos procesos Necesitamos máquinas Que se mueven Independientemente Sin necesidad de personas Con movimientos programados Por interés propio Para abaratar Las mercancías Para no tener que contratar A tantos trabajadores Y ganarle A los otros capitalistas En el mercado Ese porcentaje de plus valor Que generan los demás Las ventajas Básicamente Podemos ponerlas En dos ámbitos Está en el ámbito Digamos Propiamente económico Y otro En el ámbito De la propia gestión Pues tenemos Todos los ahorros De almacenajes En las propias tiendas Almacenajes internos Gestión de pedidos Y todo lo que he dicho Se puede hacer Sin intervención humana Esa tecnología La hacen Gracias a la lógica capitalista ¿Cómo pueden ser Los almacenes De aquí a 20 años? Pueden ser totalmente automáticos Si existirá la robótica Colaborativa Que permitirá Que por decir algo Los dependientes No puedan estar Que desde casa Te lances el pedido O que vayas allí Piques una pantalla Y los robots Te traigan los productos Te preparen las cajas Se puede hacer todo Otra cosa es Lo que la sociedad Vaya a evolucionar Vaya a admitir Vaya a acoger Vaya a hacer Que eso es lo que Se tiene que definir Entonces Nosotros lo que tenemos que hacer Es cuando veamos Que la fruta está madura Cuando nosotros Organizativamente Seamos suficientes Y seamos fuertes Es pasar al siguiente paso Y el socialismo No destruirá Todo lo bueno Del capitalismo Al contrario Lo llevará a un nivel superior Y todo lo negativo Todas las contradicciones negativas Toda esa explotación La eliminará Por tanto Es súper importante Que os quedéis con esta idea No puede haber Socialismo sin capitalismo Entonces es absolutamente imposible Absolutamente idealista Y antimaterial Y por tanto reaccionario Porque si nos adelantamos Por ejemplo Como ocurrió en la URSS Donde pasamos prácticamente De una sociedad feudal A una sociedad Supuestamente socialista Donde en realidad Había un capitalismo de Estado Pero con elementos socializantes ¿No? Con elementos de economía planificada Que eran muy positivos Y con cuestiones que Eran positivas Y que habrá que retomar Cuando el socialismo Simplemente a nivel mundial Pero también cosas muy negativas ¿No? Precisamente porque No había ese desarrollo suficiente De las fuerzas productivas Porque no es solo tecnología Es también la conciencia de clase Es también la cultura De la sociedad En la que se está Fraguando esa revolución Por tanto es normal Es normal Igual que un niño Cuando está aprendiendo a leer Se equivoca O cuando está aprendiendo A montar en bici Se equivoca y se cae Eso no significa Que la bici no funcione No significa que el socialismo No funcione Significa que tiene que Seguir intentándolo Tiene que seguir intentándolo Porque al final es seguro Que conseguirá montar en bici Y conseguirá leer Y ese es el futuro Que nos espera Es inesorable A no ser que caiga un meteorito Antes en la tierra Y nos funda a todos Hay una guerra nuclear Por culpa de los locos Que nos gobiernan ¿No? Pero si no pasa eso Poco a poco Iremos acumulando Fuerzas productivas Iremos acumulando cultura Nos iremos organizando Pese a que Este es la cosa tan chunga ahora Y en el futuro El socialismo será posible Pero tendremos que haber pasado Por el capitalismo antes Tendremos que haber tenido Esta tecnología Tendremos que haber tenido Esta interdependencia Con otros trabajadores del mundo Porque de lo contrario No nos uniremos Porque no habrá ese incentivo Pero claro A todos aquellos Que nos dicen Que el marxismo Es teleología Es religión política Les podemos decir Que evidentemente no El marxismo No es tener una bola de cristal Y que nos diga Cuando va a ser el socialismo O si va a ocurrir o no No lo sabemos Puede ser como he dicho Que caiga un meteorito Que hay una guerra nuclear No sabemos lo que puede ocurrir Que que los locos Estos capitalistas Consigan una tecnología Que evolucionen En otra especie de raza Y nos dejen como a los monos Pero seguramente ellos Luego tendrían incluso Su propio socialismo Y su propia fase Pero bueno Quitando todos esos capítulos De ciencia ficción Lo que está claro Que el marxismo No tiene una bola de cristal Para saber que va a ocurrir En el futuro Pero sí que es un proyecto político Con una base científica Con una base real Científica material Que se ejemplifica En el materialismo histórico Y que estudia Los fenómenos sociales De una manera científica Rigurosa Y por tanto falseable El marxismo es falseable Y por tanto es científico ¿De acuerdo? Entonces está en continuo crecimiento En continua crítica En continua dialéctica Así que la pregunta Que nos queda por hacernos Es si nosotros Seremos parte de ese cambio Si nosotros remaremos Hacia el progreso Hacia adelante O por el contrario Remaremos hacia atrás O seremos Como decía Granchi A los indiferentes Un peso muerto En la historia Y hasta aquí el capítulo de hoy Queridos camaradas Dadle a me gusta Suscribíos Si no estáis suscritos ya Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Sabéis que necesitamos De mucha gente Para descubrir el socialismo Y apuntad Dadle a la campanita esa Porque si no Youtube a veces Aunque estéis suscritos No recuerda Que ya ha salido Un nuevo vídeo Y sobre todo Cuidaos Amigos Cuidaos Intentad ser felices Ya sé que el sistema Cada vez está más podrido Y nos lo pone más difícil El ser felices Pero mientras nos organicemos También tenemos que disfrutar De las cosas buenas de la vida Porque nunca sabemos cuando se va a acabar De acuerdo Así que por favor Vamos a ser felices Vamos a luchar por ese futuro socialista Que necesitamos Vamos a organizarnos Vamos a ser fuertes Así que nada Un abrazo muy grande para todos Hermanos Compañeros Camaradas Nos vemos en el futuro Construyámoslos ¡Gracias! Un abrazo muy grande para todos